Hola, soy Cristobal, ella es Lid, somos Proyect Z, seguimos aquí en Zona Backline. Mejor se le adelanto de mi nuevo disco, esta es la canción que le da el nombre al disco, se llama Horror Bakuri, espero que les guste. Lo siento, no puedo cambiar La dirección Y el viento Canta conmigo esta canción Caminando Hacia ese lugar Contando Los minutos para llegar De nuevo a mi hogar Despierto Y siento el vacío En la cavidad Donde va el corazón Mis costillas No cumplen con la función de protección No cabe ningún corazón No cabe ningún corazón Te convertirte en lágrimas de repente Y anulaste y anulaste la combustión Nunca Nunca dijiste La causa de tus enirios Ni los motivos de tu aflicción Despierto Y siento el vacío En la cavidad Donde va el corazón Mis costillas No cumplen con la función de protección No cumple con la función de protección No cabe ningún corazón Corazón Un stump John Un stump Mucho Quizás nocul sucker Suena improbable, no puedo ni imaginar Solo termínalo ya, lo siento No puedo cambiar la dirección Solo termínalo ya, lo siento No puedo cambiar la situación Solo termínalo ya Hundirse es tan sencillo como respirar Hundirse es tan sencillo como respirar Y hoy siento de nuevo el miedo al vacío Que está creciendo en mi interior Y hoy siento de nuevo el miedo al vacío Que está creciendo en mi interior Despierto Y siento el vacío En la que ha habido a dormir el corazón Mis costillas No cumplen con la función de protección No cabe ningún corazón Y hoy siento de nuevo el miedo al vacío Que está creciendo en mi interior Y hoy siento de nuevo el miedo al vacío No cabe ningún corazón